Espérame tantito. Si alguien levantó la mano, ahora hay una pregunta. Es que no había visto que se estaba grabando, hermano, y pensé que por cualquier cosa de que no se perdiera la información. Ah, no, y es que les comenté ahorita que no, este no lo voy a, bueno, ahorita ya se está grabando. He dicho que no lo iba a grabar porque lo iba a ser interactivo. Y como vamos a estar viendo, ya ahorita le aplasté, ya se está grabando. Bueno, ya lo voy a dejar ahí. Pero había dicho que no lo iba a grabar, pero este, bueno, vamos a continuar. Déjenme ver dónde me quedé. Ya no, aquí está. Entonces, sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí la están viendo. Sí la están viendo, hermano, ¿verdad? No. ¿No la ven? A ver. Bueno, yo no, yo te veo a ti. Yo tampoco la veo. A ver, déjenme ver. Algo, ahí se me entiende. Te veo a ti. Ok, espera. Te veo a ti. Déjenme volverle a poner aquí, no sé qué hice. Ahora, como que sí, ya ahora. Ahora sí. ¿Ya la ven? Ok. Sí. Ok, perfecto. Es que ahorita yo creo que le apliqué a la cámara. Sí, puso eso. Ok. Entonces, hermano, veníamos diciendo, ahí estamos. Yo también te digo que tú eres Pedro, ¿sí? Y Pedro, en definición, es como piedra. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre una piedra y una roca. Y ahí vamos a entender por qué la piedra que usaban para los sacrificios en el Antiguo Testamento era específicamente esa roca. Ahorita vamos a ver por qué. Edificaré mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del ADE dicen, no prevalecerán contra ella. O sea, lo que quiere decir es que la muerte ya no va a prevalecer sobre la iglesia. Pero ahorita vamos a entender por qué. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando a Pedro por su fe. La llave del reino de los cielos, acuérdense que es Cristo. Es el creer en Cristo. Él es el que nos va a entrar. Él es el que nos va a dar entrada al reino de los cielos. Todo aquel que cree, ¿sí? Él es la llave para entrar. Esa es la llave que se refiere ahí, ¿sí? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí el mundo está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Es el poder de Dios en nosotros. De atar y desatar. Pero es el Espíritu Santo. Ahí es lo que está hablando. Por el poder del Espíritu Santo es que se puede hacer eso. Y por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí? Bueno. Déjenme seguir. Aquí esta es la que les quería poner. Dice, ¿en qué se diferencian las rocas y las piedras? Y esto lo agarré de una página de las personas esas que tienen estudios sobre rocas y todo el asunto. Entonces dice roca, si se fijan. Roca, dice, es aquel material, in situ, dice, o sea, que no ha sufrido ninguna modificación por parte del hombre. Es término geológico. Esos son los geólogos. Son los que estudian las piedras. Entonces viene de ahí. Fíjense lo que dice. Una roca nunca ha sido modificada por el hombre. Espiritualmente, ¿qué estamos hablando? Cuando hablamos que la roca es Cristo. Cristo no tuvo contacto con el hombre. Tuvo contacto con el hombre en la tierra, sí. Pero él nunca fue modificado de ninguna manera. ¿Por qué? Porque fue engañado por el Espíritu Santo. Y esa era la roca sobre la cual se iba a presentar el sacrificio. Sí. Ahí se presentaba el sacrificio sobre esa roca. Y, ¿cómo le diré? No transformada, no cambiada. Porque ahí va la definición de piedra. Fíjense lo que dice. Dice, piedra, dice, es aquel material rocoso que ha sufrido modificación por parte del hombre. Por lo tanto, ya no se encuentra en su lugar de origen. Fíjense lo que dice ahí, sí. Entonces, el hombre la modifica y ya no se encuentra en su lugar de origen. ¿Qué pasó con nosotros en el Edén? Estábamos en el lugar de origen. Ahí fuimos creados. El Señor nos creó en bien, sí. Pero el hombre, en desobediencia, escuchando la voz del enemigo, ¿qué sufrió? Sufrió una modificación. Una transformación. ¿Qué fue? De estar en la presencia del Señor, fuimos desechados por obedecer al enemigo. Fuimos desechados, sí. Y esa roca donde está el sacrificio es el fundamento de la iglesia. No sé si esto les abrió más el concepto, el entendimiento de la roca y la piedra. ¿Cómo ven? Preguntas, comentarios. La diferencia está muy clarita. Y ahí está, hermano. Y no es, porque bueno, la escritura lo menciona, pero fíjense hasta en lo terrenal. Porque acá dice que lo terrenal es también, en cierto modo, en ciertas cosas, reflejo de lo espiritual. Entonces, ahí está la definición puesta, hermano. Esa es la diferencia entre una roca y una piedra, sí. Entonces, si nos regresamos de la escritura, aquí, si yo también te digo que tú eres Pedro, sí. Pero él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la roca es Cristo, ¿verdad? Y Pedro, que es la piedra, sí, va a ser fundado, va a estar, la iglesia se va a ser formada por esas piedras de fe, ¿verdad? Que son todas las iglesias que vienen, en los que creen en Cristo. Esas son las que van informando la iglesia. La iglesia espiritual. Y lo que la promesa del Señor dice es que las puertas del Hade, no, pero la muerte no tiene nada, hermanos, contra la iglesia. ¿Sí? Que somos nosotros, es Cristo nosotros. La promesa es para nosotros. No para el templo físico, porque el templo físico no entiende, ¿sí? Siempre hemos dicho que la iglesia somos nosotros. La promesa es para nosotros la iglesia. De que la muerte no tiene nada para con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor ya venció al enemigo en la cruz, ¿sí? Y entonces, Él es el que nos da la autoridad, ¿sí? Para poder entrar al reino de los cielos, como lo dice en el 19. Y para poder atar y desatar, ¿sí? A través del Espíritu de Dios. Cuando Él nos guía y nos pide hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, Efesios 5.23, y aquí estoy dando otras escrituras, ¿verdad? Hablando de lo mismo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ya dijimos que Cristo es el cimiento. Ahora estamos diciendo que Cristo es la cabeza, ¿sí, de la iglesia? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Perdón, Hermes. Sí. Entonces, la duda está en el versículo 19. Porque entiendo que Él, ahí, se refería a Jesús a la iglesia. Y a ti te daré las llaves, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que la iglesia, dice, atar en la tierra, y nosotros, ¿verdad? Que somos la iglesia, será atado en los cielos, y todo lo que es atar en la tierra, será atado en los cielos. Pero no fue personalizado en Pedro, eso. No, no, está hablando, ahí está hablando, como dice usted, de la iglesia, sí, pero que somos nosotros, y es el espíritu de nosotros, el espíritu de Dios obrando en nosotros. Por eso es que tenemos la autoridad, porque la autoridad viene del Padre, sí. La gran duda de la iglesia católica está en que, como que se pareciera, se debe entender de que a Pedro se le están dando las llaves. Exactamente. Y eso es lo que dicen ellos, eso es lo que dicen ellos. Por eso ellos dicen que toda la sabiduría de la Escritura es a través de ellos, nada más. Ahora es que estoy entendiendo mejor esto, yo. Sí. Entonces, es por eso que ellos dicen, o sea, en el, ¿cómo se llama? En el Catecismo Católico, dice que los únicos que tienen la revelación de la Palabra son los, son los, son los, son los, los clérigos, ¿verdad? Los que están en alto rango, ¿sí? El mismo Papa. Entonces, todo hombre se debe referir a ellos para aclarar las Escrituras. Pero en realidad de los otros, todo lo que hemos visto es que sabemos que el que revela la Palabra es el Espíritu de Dios. Sí. Ok. Y todo aquel al que, y todo aquel al que busca al Señor. Porque hay que buscarlo, ¿ah? Y si lo buscamos, vamos a encontrar, él dice. Y si tocamos, él abre. Y si buscamos, vamos a encontrar, ya nos va a revelar las cosas. No sé si nosotros estamos. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Hermano. Pándeme. Ah, yo tengo una pregunta en la, en el versículo, el 18, dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ajá. Y, ah, pues ya lo explicó ahorita usted, ¿verdad? Pero yo nomás quiero por decir, ah, ya lo había escuchado también yo y lo puedo decir, pero nomás quiero estar segura, ¿dónde está la seguridad de que Cristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca refiriéndose a él mismo, ¿verdad? A Jesucristo, que Jesús es la roca, ¿verdad? Pues sabemos de eso. Sí, sí, sí. Pero nada más, no sé cómo explicarle, quiero nada más, ¿cómo se dice? Asegurado. Es que si se acuerdan en la, en la, en la, bueno, usted ya está en el estudio de las coronas también. Fueron que vamos a edificar, la iglesia va a edificar, sí, el cuerpo de Cristo. Y el cimiento, otra vez, es la roca, es Cristo. La piedra angular. Nosotros somos las piedras, nada más que, las piedras que vamos a ir formando ese cuerpo de Cristo. Pero aquí, es que, es que en el versículo dice, te digo que tú eres Pedro. Le está, se está dirigiendo a Pedro. Sí. Y dice, sobre esta roca. Y ahí, espérense, miren un ratito, porque primero, allá le llama Simón, ¿verdad? Sí. Y el nuevo nombre que le dio es Pedro. Pedro significa roca. Es una roca ahora. Pero Pedro significa roca. Pero él, por eso le dice, pero le está diciendo que es la piedra de fe de Pedro, porque acuérdense que se le reveló el padre, sí. Entonces, esa piedra representa a todos los que van a formar la iglesia en esa misma fe que Pedro tuvo. Diciendo que, que el Cristo era el Hijo de Dios. Y que es el Cristo, es el Salvador. Y dice que Pedro significa el nombre roca, ¿verdad? Sí, Pedro es roca, sí. Ok. Pedro, bueno, perdón, Pedro es piedra, sí. Piedra. Piedra. Y ya les dije la diferencia entre una piedra y una roca. Ajá. La roca es Cristo. El tamaño, ¿no? Mándeme. Bueno, el tamaño, o sea, físicamente. No, no, ahí está. Les acabo de dar la definición aquí, acuérdense, fíjense. Aquí está. Roca, dice, es aquel material, o sea, que no ha sufrido ninguna modificación por parte del hombre. Es término geológico. O sea, una roca, una roca, hermano, así como, como ustedes la den en la creación, sí. Dios creó todo, sí. Pues, la roca que no ha sido tocada por hombre, sí, esa roca es creación de Dios. Y esa roca representa a Cristo, porque Cristo, acuérdense, que no cometió pecado. Ok. A ver, hermano. No cometió pecado. Y la piedra, que está del otro lado, fíjense lo que dice. Es aquel material rocoso que ha sufrido modificación por parte del hombre. Por lo tanto, ya no se encuentra en su lugar de origen. Es lo que les expliqué ahorita, sí. ¿Cuál era nuestro lugar de origen? ¿Cuál era nuestro lugar de origen? Nuestro lugar de origen. Bueno, el pecado, ¿no? No, acuérdense, ¿dónde iniciamos? Al principio, ¿qué dice la escritura en Génesis? Al principio. O en el... Este... La tierra. Estábamos en el Edén, ¿verdad? El Edén, exacto. El Edén era que estábamos en la presencia de Dios. Ese es nuestro origen, hermanos. Fuimos creados en bien, sin conocimiento del mal. El Señor nos amaba y teníamos una relación directa con Él. ¿Pero qué pasó? El amigo vino. Pertenecíamos a la roca porque éramos uno con Él. ¿Pero qué pasó? Porque el enemigo nos convenció. Sí. Nosotros nos apartamos de la roca. No sé si me lo están viendo como lo estoy viendo yo. Hermano, y ahí también el verso que dice, yo soy la piedra que desecharon los edificadores. Este... Ayuda en esto que está usted comentando, ¿verdad? De que Él es la piedra angular, algo así viene. Sí, porque es el cimiento. Otra vez es el cimiento, sí. Sí. Entonces, acuérdense que hay una promesa. O sea, el pueblo de Israel rechazó a Cristo. No porque ellos quisieron, hermanos. Es lo que les quiero decir. No porque ellos quisieron. Era porque así estaba dispuesto. Era una profecía. Está escrita, ya les he dicho que estoy en el libro romano. Ahí dice, ahí está el misterio que está oculto hacia el pueblo judío. Sí. Pero el Señor los va a recuperar a ellos. Acuérdense, el Señor los va a recuperar a ellos. Hay una promesa también para ellos. Esos mismos que los rechazaron, para que nosotros pudiéramos entrar, el Señor les va a dar oportunidad de que vuelvan a entrar. Sí. Y ya dijimos que es en el milenio. Sí. Va a ser en el milenio. Cuando el Señor venga a reinar. Ahí ellos van a tener la oportunidad de reconocer a Cristo. Sí. Con la diferencia de que acuérdense que dijimos que en ese tiempo el Espíritu Santo ya no va a estar. Sí. Van a ser los dos testigos los que van a estar compartiendo palabra. Esa es la diferencia. Entonces, la roca, ya les digo, es una roca como cual cual la vemos, rocas enormes afuera. Nunca tocada ni modificada por el hombre. Eso significa la roca. Y la piedra ha sido modificada, es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, Pedro está siendo transformado de lo que perdió a lo nuevo, que es que, por eso le cambió el nombre, hermanos, de Simona Pedro. Porque ahora es una piedra transformada por el Señor en esa fe que es en Cristo y que va a formar parte de la iglesia. Que es el cuerpo de Cristo. No sé si ahora ya me entienden mejor. Sí, hermano. Sí, sí. Ok. Bueno. Sí. Gloria a Dios. Bueno. Entonces, y ahora les voy a dar varios versículos. Pero ya leí este. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Sí. Y él es su salvador. La iglesia es su cuerpo. Él es la cabeza y él es el cimiento. Por eso estamos cubiertos de Cristo. Sí. En nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro caminar. Porque él es nuestra cabeza y es nuestro cimiento. Caminamos en Cristo. Por eso el Señor nos ve. Sí. Este. Justificados por Cristo. Sí. Y ahora no nos movemos por lo que nosotros pensamos, sino por lo que el Espíritu nos habla. A través de la escritura y a través de lo que el Señor. El Señor nos puede hablar de diferentes maneras, acuérdense. Sí. Hasta por medio de la creación habla. Sí. Entonces. Seguimos. Dice, Efesios 5.27. Dice, a fin de presentarle a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. A eso vino Cristo. Sí. A tener una iglesia formada por todos nosotros. Que era gloriosa, dice, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El Señor nos limpió del pecado. Sí. Nos limpió del pecado. Él no lo dice en la escritura. Nos puso blancos como la nieve, dice. Entonces ahora es como si nos dijera, hijos, ya les di el cien. No lo pierdan. Mantenerse limpios, ¿no? Guárdenlo. Y eso es la santificación, la santidad, ¿sí? Caminar en santidad. El caminar en santidad es caminar como Cristo caminó. Cristo caminó, ¿qué? Apartado del pecado. Por eso el principio de la sabiduría que le he estado viniendo diciendo es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es el primer paso y es la primera corona. La primera corona es apartarnos de tentación, hermano. Sí. Acuérdense que vamos a ser probados. Y la única manera de probarnos es a través de ponernos pruebas. Sí, a través de ponernos pruebas. Pero ya dijimos que el Señor permite las cosas para que nosotros aprendamos. Pero si Él permite que el enemigo venga y me ponga una tentación, porque el enemigo no puede ser nada por sí mismo, es lo que le digo, hermano. Si el enemigo viene y me apura la tentación. Dice que junto con eso dará la salida. Si Él va a dar la salida si confiamos en Él. Amén. Eso es lo que quiere que aprendamos, a resistir las tentaciones. En Él, ¿sí? No en mis propias fuerzas, en las de Él. Alimentándome de la palabra y orando al Padre para que Él me fortalezca. ¿Sí? Y fíjense ahora, bueno, no sé si vieron, a lo mejor unos hermanos, pero no sé si vieron un video que mandó el hermano Danubio. Hoy en la mañana, no sé si lo vieron todos. De todos los demás que están ahí oye. ¿Alguien vio el video o no lo vieron? Yo vi la mitad nada más. Yo sí. ¿Por dónde lo pasó? ¿Por WhatsApp? Creo que fue por WhatsApp, pero aquí se los voy a resumir. Lo que pasa es que el video, hicieron un estudio de qué pasaba con el hombre cuando estudiaba la palabra de Dios. Oh, sí lo vi, sí lo vi. ¿Sí lo vieron? Entonces, fíjense lo que fue. A ver, Sani, entonces, ¿cuál fue la conclusión? Bueno, la conclusión fue que mientras más lea la Biblia, o sea, transforma. Es la única forma de transformar tu mente y tu corazón. Sí es. Como le dice Pablo, que por medio de la palabra somos regenerados, renovados, por medio del entendimiento de la palabra. Que más de cuatro veces la lectura con la Biblia, nosotros cambiamos nuestra forma de pensar. Así es. O sea, la misma escritura, la misma palabra nos va transformando. Y eso es lo que el Señor dice, que su palabra nos va a transformar. Bueno, pero ahí se dieron, está validado científicamente y todo. Entonces, esa es la realidad, hermanos. La cosa es, bueno, ¿cuántas veces leemos la escritura? O como dijo el que decía ahí, oye, pues nomás voy los domingos y nomás los domingos. Fíjense, ahí dijeron cuatro veces a la semana, ¿sí? Para poder llegar a eso que ellos decían. Realmente, ¿qué tanto tiempo dedicamos al Señor? Siempre lo hemos venido diciendo también, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos al Señor? Y viendo esta escritura que dice que él ya nos limpió y que quiere una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ¿sí? Ahí nos lo está diciendo. Y luego en Efesios 3.10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. Y ahí está hablando, es Pablo, ¿sí? Porque a Pablo se le dio al ministerio de los gentiles. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice ahí. A ver, ¿qué entendemos ahí? ¿Qué entienden ustedes? A ver, ¿quién me puede compartir ahí? ¿Qué entienden de esa escritura? ¿Qué les da el Señor ahí? ¿Qué les presenta ahí el Señor? O sea, que el Señor va a sobresalir de todo, hermano, dice, hasta la presencia de los principados y potestades. Fíjense, ahí lo que está diciendo, dice, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y ahí pongan su nombre. De Berta, de Aurelio, de... Somos la iglesia, ¿sí? ¿A quiénes va a revelar la iglesia? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Esos son los ángeles, hermano, y todos. La verdad oculta de la iglesia, revelada por el Padre, nosotros la estamos dando a los... Ellos están viendo lo que Dios hizo a través de... O sea, ¿qué hizo para nosotros? Sí, los hombres. Y por eso lo dice que los ángeles se gozan cuando alguien llega a los pies de Cristo. Porque ahora entienden cuál fue el propósito de Dios a través de todo lo que hizo. Y el mismo Satanás, cuando Cristo fue a la cruz, acuérdense, en una película, él lo ve que se pone a gritar, porque no sabía él que venía. Sí, él no tenía conocimiento de nada. En el momento que Cristo cumple lo que el Señor estaba... Lo que estaba profetizado en la escritura, el enemigo se dio cuenta que ya estaba derrotado. Perdió todo lo que él según tenía ganado, sí. El enemigo creía que tenía todo controlado, sí. Toda la creación del Dios. Y el Señor ahí le dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes nada. Hermano, dice que el mismo Señor le va a dar... Este... Chanza que se quede tres años... Este... Como... Para... Seguir probando a los demás. Sí, no, pues es que acuérdense que ellos están siguiendo lo que está escrito. Sí. El enemigo va a cumplir lo que está escrito, no otra cosa diferente. Profetía, sí. Por eso el Señor dice que toda la escritura se va a cumplir, sí. Que ninguna coma, ningún punto, ningún jota va a pasar, sí. Porque su palabra permanece para siempre. Entonces, lo que va a pasar, o lo que esté pasando, hermanos, es porque el Señor lo tenía planeado. Para... Para... Para beneficio, para beneficio de nosotros, hermanos, acuérdense. Para bendición de nosotros. Porque ese es nuestro Dios, hermanos. Es un Dios que nos ama, pero a la vez, acuérdense que hemos dicho que es un Dios justo, sí. Y Él va a derramar su ira para aquellos que no creyeron en su Hijo, Jesucristo. Ahí está escrito. Yo no lo he visto. Así alguien... Una vez una mamá me dijo, es que ya todo eso se cumplió, hermano. Le dije, pues entonces, ¿por qué estamos todavía aquí? ¿Por qué estamos compartiendo el Evangelio todavía? Yo no he visto que todas las rodillas se doble delante de Cristo todavía. La palabra de Dios dice que todas las rodillas se van a doblar delante de Él. Todo eso viene, hermano, sí. Pero gracias al Señor, Él nos ha revelado todas las cosas. Entonces, déjenme de seguir aquí. Pero en este no sé si lo habían visto, pero ahí están los que los... Le puse esa nomás para que vean lo de los tres cielos, sí. El primer cielo es la atmósfera de nosotros. El segundo cielo es donde están todos los planetas y las estrellas y demás. Y ahí es donde el hermano nos decía que los ángeles se mueven porque ellos andan alrededor de la Tierra, sí. Y el tercer cielo es donde está el Dios Padre. Sí, que ahí fue donde fue llevado Cristo, donde fue llevado Pablo y luego después regresado, sí, donde Cristo le reveló lo que él iba a hacer. Acuérdense que Pablo, en error, estaba siguiendo la iglesia. Acuérdense, estaba matando a los de la iglesia. Y él creía que estaba haciendo bien, ¿por qué? Porque estaba sujetándose a las leyes, estaba guardando la traición y estaba guardando las costumbres judías. Pero luego el Señor le reveló que estaba equivocado. Sí, tanto sí que Pablo después dijo que todo lo que él conocía lo tenía por basura, con tal de seguir a Cristo. ¿Y qué le dijo? Dura, cosa, te es. Sí, darte golpes contra el adijón. Sí. ¿Verdad? Entonces, la verdad, hermanos, nosotros todos los que estamos aquí, yo siento que el Señor nos ha revelado muchas cosas. Hay que ponernos en orden con el Señor. Amén. Hay que ponernos en orden con el Señor, ¿verdad? Colosenses 1.18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, ¿sí? Para que en todo tenga la preeminencia. Cristo tiene preeminencia. Preeminencia es que es sobre todo, hermanos. Hay otra escritura que dice que todo fue creado por él y para él. Porque tiene toda la preeminencia, ¿sí? Tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Mándelo. ¿Cuál era el versículo anterior? Por favor, no lo terminé de apuntar. Colosenses, dijo. No, este, Efesios 3.10. Sí, Efesios 3.10. 3.10. Esto se lo voy a mandar por su mail. Ok. Se lo tengan. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, primero de Timoteo 3.15 dice, para que si tardo, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna, evaluarse de la verdad. Sí. Ahí es Pablo hablándole a Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ok. No, es toda la escritura nos enseña cómo comportarnos en la casa de Dios, sí. Cómo se debe mover en la casa del Señor. Y acuérdense que yo siempre los llevo a la escritura esa, también es en Timoteo, donde habla que tenemos que ser pacientes, sí. Y que debemos de tener paciencia para enseñar a otros de la palabra del Señor, porque el Señor es el único que abre la mente y el corazón del hombre y el entendimiento del hombre, para que pueda ser liberado de las cadenas de esclavitud del enemigo y de la ceguera en la que tiene el enemigo a todos los demás que no conocen a Cristo. Sí. Apocalipsis 3.22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo dice en todas las iglesias, hermano, acuérdense al final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, fíjense, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice que lo que dice el hombre, oiga lo que dice el hombre, oiga lo que dice Facebook, oiga lo que dice YouTube, oiga lo que dice, no. Dice oiga lo que dice el Espíritu. Amén. Estar atentos al Espíritu Santo de Dios. Ahí está toda la verdad, hermano, ¿para qué buscamos en otro lado? Toda la verdad está en la escritura. Pero hay que pedirle al Señor que ponga el querer como lo hacen nosotros, de buscarlo de verdad en la escritura. Que realmente nos enseñe a amarlo como Él quiere que lo amemos, hermano, porque a veces no, nos quedamos cortos. Gálatas 5.16 dice, las obras de la carne y del futuro, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Y ya saben dónde están, el Espíritu y la carne, ¿sí? Gálatas 5.17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, el Espíritu siempre nos va a guiar, ¿qué? A la voluntad de Dios. ¿Qué es qué? Que rechacemos el mal. Que rechacemos el mal. Si realmente nos sujetamos al Espíritu de Dios, vamos a rechazar el mal. ¿Sí? Y vamos a caminar en el camino de justicia que el Señor ya nos dio. Y cuando hagamos eso, hermanos, el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios, se va a manifestar en nosotros. Y Él es el que transforma, ¿sí? Él es el que transforma nuestro entorno, lo que está alrededor de nosotros. Y van a ver el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Van a ver a Cristo en nosotros. La meta es que vean a Cristo en nosotros, hermanos. Tienen que ver a Cristo. Yo no quiero que me vean a mí. Yo creo que, yo quiero que vean a Cristo en mí. No a mí, porque si me ven a mí, y ya hemos dicho, somos humanos y vamos a cometer errores. Pero si ustedes ven a Cristo, hermanos, Cristo nunca les va a fallar. Porque Cristo no falla, sí. Cristo es Dios, sí. Y Dios dice que no es hombre para que mienta. Él es fiel a su palabra y a sus conciertas. Hermano, ahí es donde dice usted que no es para que mienta. Ahí es donde va a venir por su pueblo. Estábamos comentando eso en Jerusalén, al Monte de los Olivos. Dice que es el punto más importante ahí donde el Señor va a regresar. Este, y hay gente, ¿verdad? Que quiere demostrar lo contrario, pero no, dice que no, no retarda su promesa. Sí, no, no. Y acuérdense, aquí lo importante es que hay muchas promesas en la escritura, hermanos. Simplemente hablando de la tentación, estamos hablando de 1 Corintios 10.13. Sí, ¿qué dice 1 Corintios 10.13? Dice, pero fiel es Dios, ¿verdad? Que no os dejará ser tentados más. No, perdón, dice, toda tentación que ha venido a ustedes es humana. Dice, pero fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Búsquenla ahí 1 Corintios 10.13. Sí, amén. Entonces, esa es una de muchas promesas, hermanos. La cosa es que hay muchas promesas en la palabra. Pero hay que creerla y hay que sujetarnos a lo que el Señor dice. Hay que aferrarnos, ¿verdad? Confiar y... Dice, no ha venido sobre ninguna tentación. Ahí está, dice, no, ¿cómo fue sobrevenido ninguna tentación que no sea humana? O sea, nos aclara que todas las tentaciones son humanas. Porque hasta Él vino o fue tentado. Así es, entonces todas las tentaciones son humanas. Dice, pero fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Podéis resistir. Entonces tenemos que resistir, hermano. Primeramente. Juntamente si la tentación da la salida. Si no quedará también juntamente con la tentación la salida. Para que podáis soportar. Pero primero tenemos que resistirla. Pero si no tenemos el deseo de resistir a la carne. Pues vamos a caer con la carne. Lo más que vamos a caer fuera de lo que el Espíritu quiere. Y ahí viene lo que dice Galatas 6.8. Fíjense lo que dice. Dice, porque el que siembra para su carne. De la carne se dará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu. Del Espíritu se dará vida eterna. Entonces nos queremos corromper más. O queremos caminar para llegar a cegar la vida eterna. Porque la vida eterna es en Cristo. La vida eterna es en Cristo, hermanos. Esto todavía no termina. Estamos caminando hacia la vida eterna. En Cristo. Hasta que entremos al reino. Se cumple la promesa del Señor que ya. Todo se acabó. Y vamos a vivir la eternidad por él. Con él. Se dará corrupción. Quiere decir que, hermano. Corrupción. Corrupción es caer en pecado, hermano. Sí. Nada más que ahí dice. ¿Cómo dice? Porque el que siembra para su carne. Desde la carne se dará corrupción. Sí. O sea, te vas a corromperse. No sujetarse a lo que Dios quiere, hermano. Entonces, ejemplo, ¿verdad? Y este. Vamos a hablar de un tomador. Sí. Él sabe que cuando tomas. De plano se pierde. Y puedes te insultar. Y puedes hasta matar. Dependiendo del grado que tenga. Sí. Entonces, él sabe. Si el Señor se lo revela. Y le dice. Esto, esto. Y el Señor lo saca de ahí. Lo que espera el Señor. Es que no vuelva a regresar ahí. Eso es lo que espera el Señor. Pero la única manera que no regrese ahí. Es que se alimente la palabra y ore. Para que el Señor le dé la fortaleza y la fuerza para salir. Porque si no, va a estar recayendo, hermano. Por eso es que recaemos. Cuando recaemos es porque no, realmente no lo hemos soltado. Seguimos atados a lo mismo. No hemos soltado a lo que el Señor quiere que soltemos. Entonces, no estamos sujetos a él. Estamos sujetos a la carne. Y la carne nos va a llevar a corrupción. Es lo que dice ahí. Nos va a llevar a cometer errores. Es lo que va a pasar. Nos va a llevar a cometer errores. Y entre más profundo sea eso, más error y más profundo voy a caer. ¿Qué es el significado de corrupción, hermano? No se lo puedo sacar aquí. Espérame. Una vez que quiere decir corrupción definido. Ya ve que dicen hasta los policías. No me distingue. Y si acción de corromperse o corromper situaciones o circunstancias en que los funcionarios públicos, otras autoridades públicas, están corrompidas. O sea, es hacerlo y hacerlo incorrecto, hermano. Si me explico. Sí. Es corromper. Hacerlo incorrecto. Ok, ya ahora sí, ya. Por eso, acuérdense, por eso la palabra dice que la ley fue para conocimiento de pecado. Sí. Toda ley te da conocimiento de cuándo estás fallando. La palabra de Dios nos ha enseñado muchas cosas por las cuales podemos fallarle al Señor. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, 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 hermano. Gracias. La pregunta. Y ahí el asunto es nos sujetamos o no. Esa es la única pregunta que el Señor tiene. ¿Te sujetas a mí o no te sujetas a mí? O como dice, dale al César lo del César y a mí, a Dios lo que es de Dios. Sí. Y ahí está hablando de autoridad cuando habla del César. O sea, ¿hay autoridad de hombre? Sí. Y lo que dice es que sujétate a la autoridad porque toda la autoridad son puestas del Señor, ¿verdad? Pero me dice, bueno, pero si la autoridad o el gobierno está corrupto y está. Hay que aclamar al Señor, sí. Para que ese gobierno sea transformado. Por actos los gobernantes. Pues sí, pues igual es lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Orar como por nuestros hijos que ya no viven con nosotros. Sí. No los podemos controlar. Es una apariencia también por los gobiernos y debemos de orar. Y todo eso de los reyes y los jueces, hermanos, vino, acuérdense, el mismo pueblo de Israel, hablando de Israel atrás. Ellos fueron los que pidieron los jueces y ellos fueron los que pidieron los reyes. Sí. Porque no querían sujetarse a Dios. No quisieron sujetarse al Señor. Prefirieron que les pusieran jueces y reyes. Y la cosa es que esos reyes, y si usted lee la escritura, hubo reyes que cumplieron como el Señor quería cumplir. Cuando hacían el rey lo que cumplía, lo que el Señor quería, había bendición para el pueblo. Pero si ese rey no hacía lo que Dios quería y hacía todo lo contrario que Dios decía, había maldición para el pueblo. Sí. Había hambre y había destrucción y había muchas cosas. Ajá. Y preferían eso. Sí. Bueno, este no me voy a meter, es lo de todas las iglesias que ya las vimos. Ahora, Cristo revelando. ¿Qué hora son? Muy bien. Cristo revelando a nosotros el entendimiento, la obra de Satanás en la iglesia. Y que vimos, ya lo vimos, pero ahora otra repasada aquí. Entonces, Hechos 26, 18. Dice, aquí es cuando Cristo le habla a Pablo. Sí. Que iba a ir a los gentiles. Pero fíjense para qué lo manda, dice. Para que abra sus ojos. Sí. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Cristo. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, así como Pablo fue enviado a eso. El Señor nos manda también a nosotros. Eso es lo que, cuando obramos de acuerdo a lo que Dios quiere. Eso es lo que va a pasar. Se van a convertir de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Sí. Y eso nada más se logra como a través de la fe en Jesucristo. Sí. Para perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y perdón de pecados es que reconozcamos delante de él, hermanos. Que estamos en error. Y que le pidamos que realmente hay un arrepentimiento sincero en nuestros corazones. Sí. Para poder alcanzar la herencia. Que él tiene para nosotros. Ya no servimos al mundo, hermanos. ¿Se acuerda? Servimos al Señor. Entonces. ¿Cómo ves la balanza? ¿Qué tanto nos movemos para el Señor? ¿Qué tanto nos movemos para el mundo? Ahí están. Cada quien tiene la reflexión. Dice. Satanás se menciona en conexión con cuatro iglesias. Sí. En todo el camino que vimos de las iglesias. Satanás se mencionó en conexión con cuatro. Dice. Causó la persecución en Esmirna. Sí. El enemigo quería destruir la iglesia. Y desde siempre, acuérdense, desde el libro de Hechos. Cuando el Señor parte. Sí. El enemigo siempre ha querido destruir la iglesia. Porque ahora sí ya sabe él que es la iglesia. Sí. Es Cristo. Pues es ahí donde les quería comentar eso, hermano, de que ahorita ya hay mucha gente así queriendo destruir el lugar ese. Porque saben que ahí, si lo destruyen el pueblo de Dios, creen que no va a venir. O sea, lo quieren hacer ver mal, pero no ha fallado hasta ahorita nada. No, por eso les digo que eso es el enemigo. Es el enemigo cegando a los. No hay más que los que ya llegaron a la luz y los que no han llegado. Y los que no han llegado a la luz de Cristo van a negar a Cristo. Y van a tratar de distorsionar las cosas. De doblar la palabra y hacer todo eso. Que es lo que el enemigo ha venido haciendo desde que les digo Cristo se fue. Buscando falsos testigos, como quien dice. Y no, y les digo desde, desde le ven, acuérdense ya cuando el Señor maldice también a la serpiente. Él le dijo que vas a comer polvo de la tierra todo el tiempo. Es, es, el polvo de la tierra somos nosotros. Sí. Entonces, el enemigo, más que la diferencia entre Dios y, 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 y el, y el enemigo es que, que el Padre nos quiere llevar a edificación. El enemigo nos quiere llevar a destrucción. Él es mentiroso, ¿sí? Y dice que vino para robar, matar y destruir. Eso es lo que vino. ¿Por qué? Algo que, algo que he aprendido aquí en el estudio, este, de los estudios pasados que hemos tenido con usted. Y es algo que dice que, que nosotros le llevamos ventaja al enemigo. Porque dice que, él no puede saber nuestros pensamientos. Si no lo declaramos con la boca. Y Dios, Dios sí nos conoce desde los pensamientos, ¿verdad? Así es. Sí. Y el enemigo no sabe, el, 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 el enemigo no sabe su corazón. No. Ni puede estar en todo lugar como el Señor. Como, sí, hemos aprendido esto también. Es algo que, que uno a veces, pues, sí lee la Biblia, pero no entiende muchas cosas, ¿verdad? Y, pues, bendito sea Dios que, que estamos. Por eso es, 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 por eso no les digo, pero sí dice que nosotros nos atamos por, por las palabras de nuestra boca. Y, por eso el Señor también lo sabía, te dice, de una boca no puede salir bendición y maldición. De nuestra boca debe salir todo el tiempo bendición. A los que creemos en Cristo, es bendición todo el tiempo. No puede salir maldición. No. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a seguir acá. Dice, entonces, Satanás se menciona en conexión con cuatro iglesias. Causó la persecución en Esmirna, ¿sí? Apocalipsis 2.9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, ahí está hablando, hermanos, de que en ese tiempo, los judíos, esos judíos que están ahí, no son los judíos creyentes. No. Son los judíos que no creían en Cristo y que querían deshacer la iglesia. Pero es el enemigo obrando a través de ellos, acuérdense. Hasta la fecha. Es el enemigo a través de ellos. Pero otra vez, son pruebas a la iglesia. ¿Por qué? Porque esos judíos falsos que llegaban ahí, si los que estaban firmes en la iglesia y tenían la escritura y oraban y siempre estaban sujetos al Espíritu de Dios, el Señor les revelaba quiénes eran falsos maestros. ¿Para qué? Para que los desecharan. Acuérdense qué hacían las otras iglesias. Cualquiera que venía y les compartía que todo lo confirmaban en la escritura. Ajá. A ver si era verdad lo que estaban hablando. Y eso es lo que el Señor nos dice. Ey, no te vayas por todo lo que oyes. No. Confirma, confirma con la escritura. Confirma todo con la escritura. Bueno, entonces ahí el enemigo a través de los mismos judíos, sí, que se quiso infiltrar a la iglesia para destruirla. Hermano, pues dicen que el más poderoso de alto rango de los contras del Señor es un judío. Varios, no más uno, me imagino, ¿verdad? Es que la diferencia, hermano, es que en cuanto al judío, otra vez, en cuanto al judío, estaba escrito por parte del Señor que así iba a ser, sí. Por el lado del que no es judío, pero es hombre, sí, estamos hablando. El hombre siempre ha querido gobernar sobre el hombre. Y eso es engaño del enemigo, porque el Señor no diseñó las cosas, sí. Se está confirmando todo. La iglesia romana, sí, o cualquier otra iglesia, quiere dominar sobre el hombre. Sí. Se va a decir Dios. Sí. Y cualquier otra secta o lo que sea que maneje, ellos te van a querer inyectar su doctrina. Sí. Pero aquí la palabra del Señor dice que la única doctrina verdadera es la de Cristo. Esa es la única doctrina verdadera, la de Cristo. Aquí querían meter otra cosa diferente, es lo que digo. Y así ha venido a través del tiempo y hasta ahorita. Dice, sinagoga de Satanás, dice, quizá esto se refiere a las iglesias con personas que decían ser creyentes, pero en realidad eran hijos del diablo. O sea, que no se sujetaban al Señor, ya lo mencionamos ahorita. Juan 8.44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ya saben de qué están hablando. Estamos hablando de Satanás. Pero lo mismo le estaban diciendo a los que seguían la doctrina de Satanás. Dice, porque no hay verdad en él. Es mentira, el enemigo es pura mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El padre es la mentira. El padre es la mentira. ¿Hacia quién? Hacia la iglesia de Cristo. Quiere engañar a los que están en la iglesia. Los quiere sacar de la misión que el Señor les dejó. Los quiere desviar, los quiere robar. ¿Por qué? Porque los quiere matar, robar y destruir. Y la única manera de matarlo, robarlo y destruirlo es que arrebatándole de su mente y de su corazón que cree en Cristo. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Que no creamos en Cristo. Eso es lo que él quiere. Entonces, la palabra sinagoga, dice, simplemente significa reunir o juntar. Dice, es una asamblea de gente religiosa. Satanás, entonces, tiene una iglesia, ¿sí? Entonces, el que se hace religioso, pero basado en palabras de hombre. Es de Satanás. Es sinagoga de Satanás. Sí. La palabra, sí, es la que debe comandarse. Sí, y el Espíritu Santo es el que nos debe guiar y revelar todo. Y Cristo es nuestro Rey. Y Señor. Amén, amén. Tenemos que sujetar a Él. Luego, luego, dice, tiene su torno. El otro es Pérgamo. Ya vimos a Esmirna. Ahí infiltró. Ahora, en Pérgamo también. Sí, Apocalipsis 2.13. Dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienen mi nombre. Y no han negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. ¿Qué es lo que había ahí en Pérgamo? Dice, doctrina de los Nicolaitas. Y ahí es donde sale lo de la iglesia. Sí, ahí le dije a la iglesia. Dice, el nombre Nicolás significa conquistar al pueblo. Y sugiere una separación entre el clero y los laicos de la iglesia. Y ahí es donde esa separación se refiere, hermanos, que el clero, que son los altos de la iglesia, son los únicos que tienen la revelación de la palabra. Y los laicos son los de la iglesia, los que están en la iglesia. Entonces, ellos no podían tener conocimiento de la escritura si no iban hacia el clero. Eso es lo que pasó ahí en esa doctrina de los Nicolaitas. O sea, ellos eran los que tenían toda la verdad, pero eran hombres, si me explico. Y le decían al pueblo que tenían que ir a ellos para poder revelarles en la escritura. Porque ellos son los únicos que tenían el conocimiento. Pero díganme dónde en la escritura dice que el hombre tiene el conocimiento de la palabra, ¿no? Todo el tiempo es el espíritu, es el que revela las cosas. Y ese espíritu no más viene a través de Cristo. Dice, este pecado empezó como obras en Efeso. Dice, pero se convirtió en doctrina en Pérgamo, ¿sí? Se convirtió en una doctrina. De modo que ocurre así, los engañadores introducen falsas actividades en la iglesia. Y antes de que pase mucho tiempo, éstas se acertan y estimulan. Entonces, eso es pastorita, hermanos. Eso es en los Nicolaitas. Sí. Está vigente todavía. Sí. Y no era más en la iglesia católica. Acuérdense que... Se puede infiltrar por todos lados, sí. ¿Cuántas iglesias no han oído? A mí me pasó una vez que el... El pastor de la iglesia decía que... Que no podemos ir a nadie más, más que él, para resolver peticiones y dudas. Entonces, ahí es cuando el hombre entra en soberbia, ¿verdad? Y cree que él tiene todas las respuestas. Pero no. Todos somos seres humanos y tenemos... Somos débiles en la carne y podemos cometer errores. Solo Cristo, ya dijimos. Es decir, que no hay. Este... Doctrina de Balaam es la otra que estaba en Pérgamo, ¿verdad? La doctrina de Balaam. Ahí en Apocalipsis 2.14. No, pero dice, lea números 22 al 25. Porque ahí está toda la historia de Balaam. En números 22 al 25. Entonces, Balaam dice, guió a Israel al pecado, Al decirle que debido a que era el pueblo del pacto de Dios, Se podía mezclar con paganos sin ser juzgados. Fíjense la doctrina que es. Que como son pueblo de Dios, Se podían mezclar con paganos sin ser juzgados. No. Ahorita lo vimos en las escrituras que vimos al principio. El Señor dice que la carne es una cosa y el espíritu es otra y no se mezcla. Y ahí lo que está diciendo ahí Balaam, la doctrina de Balaam, Es que se podía mezclar y que no pasaba nada. Sí. Pues es mentira. Balaam no podía maldecirlo. Porque el Señor nunca permitió a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Dice, pero podía mentirlo con pecados de la carne. Así como Balaam fue tentado. Balaam fue tentado por el dinero. Le entró la codicia. Quería el dinero. Pero nunca le permitió al Señor maldecir. Como quiera, nunca pudo. Nunca pudo. Esta doctrina entonces es la idea de que la iglesia puede casarse con el mundo y todavía servir a Dios. Pues ahí dice que se van a juntar, hermano. También se va a juntar el anticristo con la iglesia. Bueno, el anticristo es más que todo para cumplir la promesa, hermano, de lo que la escritura dice en Apocalipsis. Pero esto es este, nosotros como iglesia, o sea, si nosotros aceptamos esas doctrinas que están vigentes, hermano, sí, están vigentes. Dice la idea de que la iglesia puede casarse con el mundo y todavía servir a Dios. Ahí va, ahí caen los tibios, hermanos, que Apocalipsis dice que el Señor los va a vomitar. Y ahí también el ecumenismo, la doctrina que ahora están tratando de impulsar los católicos. Así es. De asociar a todas las iglesias, hasta el islamismo y todo. Todo va junto. Sí, de que todos creen en el mismo Dios y en el mismo Cristo y todo, pero pues la realidad es que no. Se está mezclando todo. Y eso, ¿sabes? Se está generando, hermano, porque acuérdense que se tiene que cumplir lo de una sola religión en el mundo. Ahí habla de eso también, hermano, que dice que el que va a estar junto con él va a estar vestida de púrpura y de oro. Y bien claro, o sea, enseña que es esa iglesia católica. En Ezequiel. Pero fíjense, bueno, es la que está dirigiendo el movimiento, sí. En hecho, ese movimiento ecuménico es de parte de la iglesia católica. Ellos son los que están dirigiendo todo eso. Pero todas las demás religiones nos están aceptando. Sí, eso que dice que el nuevo orden mundial. Sí, todo eso, entonces. Es el mismo propósito. Sí, es el mismo propósito. Porque acuérdense que al final, la manera de, una vez lo dijo el llamado, de gobernar el mundo es a través de la parte política, la parte religiosa, y la parte económica. Sí. Increíble. Entonces, va a haber un solo poder económico, una sola religión, sí, y un solo gobierno. ¿Y ahí es dónde? Pero lo que más dice, va a haber, aclarar el Señor, de que nosotros en ese tiempo de tribulación no vamos a estar. Amén. Sí. Wow. Señor, no se va a llevar la iglesia antes, están diciendo eso, sí. O sea, que no seamos de los que nos quedamos, bueno, que el Señor en su voluntad, el que se va a quedar, se va a quedar, y el que se va a ir, se va a ir. Sí. Pero más vale, como dice él, que nos haya velando, sí. Más vale que pasemos la prueba a la primera, que no nos quedemos. Pues es que la respuesta ya la tenemos, hermana. Sí, amén. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Qué tiempo le dedicamos a la palabra? ¿Qué tiempo le dedicamos al ministerio que el Señor dejó? O sea, él dice, velen, esa es la manera de velar, estar en las cosas de él, todo el tiempo, si es posible. Pero él sabe que también tenemos necesidades terrenales, ¿se acuerdan? Si él dice que si buscamos primero lo de él, él va a suplir lo demás. Todo vendrá por añadido. Él lo va a suplir. Gen, ahora la siguiente es Teatira, sí. Apocalipsis 2.24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, es lo que dice el Señor. ¿Qué pasó en esta iglesia de Teatira? ¿Qué quiso ser el enemigo? Ahí es donde entró la doctrina de Jezabel. Que también sigue, ¿no? Todavía está, ahí sigue. Apocalipsis 2.20 dice, Lea Primera de Reyes 16 hasta Segunda de Reyes 10. Para que lean la historia que pasó ahí. Entonces dice, Jezabel fue la esposa pagana del rey Aqab, que era un rey de Israel, sí. Pero fíjense si obedeció, se casó con Jezabel, sí. Que era una, una, este, era pagana. El Señor siempre les dijo que no se unieran al paganismo, sí. Una mujer que llevó a Israel a la adoración a Baal. Que es Satanás, ¿verdad? Satanás. Ajá. Adoración a dioses paganos. O sea, ahí, esa Jezabel lleva a, 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 a que adores otras cosas diferentes. La más mala, o cómo fue conocida, hermano, ella. La, la, la reina más mala, o no sé, no sé qué nombre le dieron. Que, que a punto de cómo, pues, a cómo terminó, ¿verdad? Ella, su, su vida. Y, y, y aquí lo más importante, fíjense, sedujo a Israel con falsas enseñanzas. Es que el enemigo, ¿qué hizo desde el principio? Seducir. ¿A quién va, a quién va a seducir? A los que no están firmes en el Señor. Sí, si no estamos firmes en el Señor. Va a venir alguien que nos va a vender una doctrina diferente y la vamos a aceptar. Y va a venir. Ahí están, ya. O sea, siempre han estado, hermano. Pero ahora están, acuérdense, lo que estamos viendo ahorita y el incremento de las cosas y cómo se está moviendo todo, ¿sí? El, 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 el Señor dijo que los tiempos iban a acelerar y que la ciencia iba a aumentar de una manera exagerada, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Y puede seguir, es lo que digo, porque por eso la escritura dice que el tiempo nadie lo sabe más que Dios. Dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, hermano. Sí. Y así estamos, ¿verdad? Más que ahora sí es en un grado más alto. Porque hasta los gobiernos están cayendo en el error. Ahí lo que le estoy diciendo es que el enemigo se está moviendo, ¿por qué? Porque él sabe que el tiempo está cerca. Pero otra vez, la palabra dice que el tiempo nadie lo sabe, solo el Señor. Por eso nos pide que velemos, que velemos, ¿para qué? Para que no venga a nosotros como un ladrón, que no lo veamos. Si realmente estamos con él, lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver venir. Dice, usa su sinagoga de falsos cristianos para oponerse a los esfuerzos de ganar almas en Filadelfia. Y esa es la otra, Filadelfia dice, Apocalipsis 3.9 dice, aquí yo entrego de la sinagoga satana a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postran a tus pies, reconozcan que yo te he amado, ¿sí? Bueno, y ahí de hecho se termina, ¿sí? Y ahí es que todo, más que todo, la iglesia de Filadelfia, que es la que vimos, déjenme irme a la tabla. La iglesia de Filadelfia, es la penúltima que vimos, sí, la iglesia número 6, que dijimos que esa iglesia es la que, este, la que verdaderamente perseveraba en la fe, sí. Y el Señor la guardaba de todas las falsas doctrinas que querían venir, es lo que dice. Entonces, ya resumiendo, ya lo hemos visto también, nomás es, el enemigo siempre ha querido hacer tropezar a la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabe, él sabe el propósito y la grandeza de la iglesia. Y la verdad es que sabe que la iglesia es Cristo, porque es lo que vimos ahora. Sí, la iglesia es Cristo. Entonces, él no puede contra Cristo, ¿sí? Y las armas, la arma más fuerte que tenemos como iglesia, y le hemos mencionado también, es la oración, ¿sí? La oración al Padre. Y lógicamente escudriñar las Escrituras. Y el Señor va creciendo más en nosotros en la medida que pasamos las pruebas, y que vamos moviendo a compartir la palabra del Señor, ¿sí? El Señor nos va fortaleciendo. Entonces, resumiendo, es, la iglesia que Cristo busca, ya dijimos, es, que no teme padecer. Puro y sin mancha. No teme padecer, esa es una, mira, ahí luego, luego, no teme padecer. Es fiel hasta la muerte. Sí, la iglesia no tiene temor a la muerte. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Cristo. Persevera en la fe, ¿sí? Persevera es que no. ¿Qué dice la otra Escritura? Aquí dice, Señor, si tú no me, si tú no me, este, se me fue la palabra. Que si no lo reconocemos delante de los hombres, Él no nos va a reconocer delante del Padre. Eso es perseverar en la fe, ¿sí? Hay que dar testimonio de Él todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, y que mantengamos la fe. Mantén la fe. O sea, ahí es donde está. El Señor dice, la vida eterna está en Cristo, ¿sí? Él es la llave para entrar al reino. Y eso es lo que Dios nos dice en Juan 3, 16. Que creamos en su Hijo. Que creamos en su Hijo, Jesucristo. Para que el Espíritu Santo venga, ¿sí? Y nos ponga en el camino correcto. Y todo lo demás, sí, si la iglesia por alguna razón cayó. Todas las demás iglesias, fíjese, arrepiéntete. 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 Sí, porque le dice la Escritura que el Señor, sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor sabe que somos débiles, sí, que vamos a fallar. Pero el Señor nos deja la puerta de decir, acércate a mí, confiesa, sí, tu falta. Pídeme, sabiduría, pídeme entendimiento para que puedas desechar eso que no, que no me agrada. Para ponerte en el camino correcto. Y lo va a hacer, hermanos, porque esa es su promesa. Amén. Retén tus promesas. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Hermano, ¿podría poner la última, por favor, porque no terminé de copiar? Esta. ¿Esa no es? ¿O la tabla? No, esa no. Es, no, donde dice, usa su sinagoga de falsos cristianos para oponerse a los esfuerzos. Ahí me quedé. Es la última, es la número cuatro. A ver. La que sigue. Ahí está. Esa, mira. Ah, ok, ok. Usa su sinagoga de falsos cristianos para oponerse a los... Ahí más delantito en el, usted está en el nueve, en el once, que dice, aquí yo vengo pronto. Así es. Así es. Así es. Nuevo. Ahí es donde dice que vamos a permanecer para siempre con él. Bueno. Bueno. Bueno, entonces, este, ¿ya acabó, hermano Inés? Ya, hermano. Ok. Bueno, hermano, hermano, entonces, ahí terminamos. Si no hay dudas y preguntas, pues bueno, entonces le pido a... Vamos a ver. A usted, hermano, ¿me hace la oración de salida, mamá Inés? Sí, claro. Y por favor, pida por nuestro hermano. Padre Santo. Sí, claro que sí. Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, por este momento, porque sabemos, Señor, que tú tienes planes perfectos para nosotros, que somos tus hijos, Señor, porque anhelamos edificarnos en tu palabra, Señor. Señor, danos esa sed, Padre Santo, para buscarte cada día más, Señor, para que seamos renovados, Señor, en nuestro entendimiento, para que pensemos, Señor, con tus pensamientos, Padre, para que sea tu sabiduría, Señor, y con poder, Señor, poder ejercerla en nuestras vidas. Porque sabemos, Padre, que al ser obedientes y escuchar tu voz, hacemos tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, Padre, y trae bendición a nosotros y a nuestras generaciones. Te pido, Padre Santo, que traigas esa hambre a cada uno de nosotros, Padre, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que te necesite y que te necesitamos, porque eres nuestra fuente de poder, Padre. Revelanos cada día más ese amor, Padre, para que podamos permanecer cada día más en ti, Padre, que nos des ese amor ferviente, ese amor que es nuestro primer amor, Señor. Que nunca dejemos, Señor, de enamorarnos, Padre Santo, cuando nos enamoramos por primera vez de ti. Que ese gozo, Padre, permanezca cada vez que compartimos. Que tú, Señor, traigas a nuestras vidas las personas, Señor, para que podamos llevarlas a ti, Señor, sabiendo que seamos obedientes para tus planes y tus propósitos, Padre Santo. Porque vamos llevando las buenas nuevas y todo es para ti y está hecho para ti, Señor. Sabemos que los ángeles y todos se glorían cuando hay una alma nueva que ha recibido de ti, Padre Santo. Y hay fiesta en el cielo. Entonces, Padre, llevar ese mensaje de las buenas nuevas a los que te necesitan en este tiempo, Señor. Que están necesitados de escuchar esta palabra de aliento y esta palabra que es la salvación. Que nos hagas sensibles para poder llegar a sus corazones, Señor. Que seas tú el que hable por medio de nosotros. Que sea tu santo espíritu y que no sean nuestras palabras persuasivas. Así como Pablo nos exhorta a que sea tu palabra la que sea la que sale de nuestra boca y no sean nuestras palabras, que son como trapos de inmundicia. Te pedimos, Padre, por nuestro hermano Jaime, que tú sabes, Señor, y conoces, Padre, sus padecimientos para que lo fortalezca, Señor. Y para que pongas sanidad en sus cuerpos, que los médicos, Señor, puedan administrar los medicamentos y que seas tú, Señor, en todo momento. Y estés presente para traer esa paz que él sabe que tú lo acompañas en todo momento, pero que siga siendo así, Señor. Que tú lo abraces como nos abrazas y nos traes siempre con esos lazos de amor a confortarnos en tu espíritu, Señor, y en tu palabra. Te pido, Padre, por cada uno de nosotros, Señor, que tenemos y conoces nuestras necesidades, para que tu, Padre, las conoces y, pues, te las ponemos delante de ti, Señor, en tu trono. Para que puedas traer revelación a nuestros corazones y gozarnos en ti, Señor. Porque nosotros ahora dependemos de ti, sabiendo que tú siempre tienes lo mejor para nosotros, tus hijos, que te amamos. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por el hermano Hermes, por el hermano Milton, por nuestro pastor Danubio, Señor. Para que tú sigas haciendo de estos guerreros, Señor, estos grandes guerreros tuyos, Señor, que sigan llevando tu palabra, Señor. Y que para nosotros, Señor, podamos tener esa sensibilidad de escuchar y esta palabra tuya, Señor, que es tan enriquecedora, que sale de sus bocas. Que tiene el poder del Espíritu Santo, transforme nuestros corazones y vayamos de gloria en gloria. Te damos la gloria, Señor. Te damos, gracias por esta acción, Señor, de gracias que te damos en todos estos estudios, Padre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti sea, Señor. Gracias por tu Hijo bendito, Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.